A pocos días del inicio del descentralizado, Universitario realizó su primer amistoso del año ante el equipo de la agremiación al que venció los dos encuentros pactados. Pero a pesar del buen inicio, los cremas siguen a la espera que la promesa de pago hecha por la directiva se cumpla. Si ellos decidieron amistarse públicamente, lo mínimo que pueden hacer es cumplir la palabra que dijeron que iban a cumplir este mes, días anteriores, ¿no? Esperemos que lo que dijeron en algún momento lo cumplan. La noticia llegó desde Chile. Según el diario El Mercurio, la U Católica busca técnico y Chemo del Solar podría volver a dirigir a los cruzados después de cinco años. Pero Chemo no se iría solo. John Galicchio y Toño González lo acompañarían. A Dios quiera, si se puede, se concreta. Siempre uno está con las ansias y las ganas de salir. Imagínate con Chemo y con Galicchio, ¿no? Sí, pues no. Creo que Raúlito tuvo un buen inicio de campeonato y que sería mejor viviendo tres compatriotas más hacia el país vecino. La U jugará este viernes su segundo amistoso ante el Real Garcilaso en Campo Mar.